bueno amigos otro vídeo más aquí en este canal de youtube hemos aprovechado el momento ya que vamos para no entrar de sala vamos para el play para hacer algunos videitos para nuestro canal de youtube y usted pueda disfrutar de todo nuestro contenido suscríbase invita a más personas para que puedan apreciar nuestro trabajo el tema de este vídeo es los bates más calientes del idón hasta el momento ya no encontramos casi a mitad de temporada estamos en el día de hoy el día que se está haciendo este vídeo es el día 10 de noviembre hay que mencionar cuáles son los bates más calientes de cada equipo de la liga dominicana de invierno voy a iniciar de arriba hacia abajo el equipo de los leones del escogido está en primera posición en una posición cómoda siete juegos al inicio de la temporada pero quiénes son los que más están batiendo en ese equipo bueno hay que mencionar obligatoriamente el nombre en ese conjunto de últimamente de melke y meza que ha bateado muy bien santiago contra las águilas y baeñas en una serie de tres partidos dio dos cuadrangulares también willy castro está batiendo muy bien eric gonzález que inició lento pero luego a medida que fue tomando turnos ya empezó a calentar lastimosamente sufre una lesión y no se sabe por qué tiempo estará fuera del equipo los leones recogido un equipo que le están saliendo todas las cosas necesariamente es que estén bateando sino que está jugando los fundamentos y el picheo ha estado a la altura el equipo de los leones está de una forma impresionante que se ha mantenido hasta el momento en la primera posición de la tabla de posiciones aterrizando aquí a la romana hay que mencionar varios nombres correspondientes a los bates más calientes el primero de ellos ellos el aníbal de spin que ha tenido una tremenda temporada como mismo finalizó el año pasado la temporada pasada ha vuelto este año batiendo por encima los 400 puntos e inclusive jugando lastimado en algunas ocasiones recordamos que estuvo fuera del line of fuera del roster de una lesión pero que ha vuelto y es uno de los bates que se ha mantenido batiendo 400 en esta liga peter o'brien también ha tenido una excelente actuación cuatro cuadrangulares está bateando promedio que es lo que el equipo necesita y ha sido el cuarto bate del equipo que ha que ha respondido siempre se decía que el equipo no tenía un bateador temido y en este año el equipo ha tenido dos jamaico navarro y también peter o'brien que se han mantenido por ahí manejo y cierra los pocos turnos que tiene también están dando por encima de los 300 puntos y son parte de las noticias positivas que tiene el equipo de los toros concerniente a los bates más calientes de la liga vamos entonces de la romana pasar al estadio julián javier con los gigantes del ciba donde ahí hay muchos nombres buenos que están bateando bastante imagen equipo de los gigantes que ese es uno de sus principales fuertes el bateo ahí está un joven llamado richard ureña del equipo de los toronto bullies que está bateando tremendo tiene más de dos de 10 empujadas y va a estar 300 ya de hace rato este richard ureña está bastante bien y sus refuerzos también han lucido a la altura concerniente a la actual liga dominicana de béisbol otoño invernal bajamos entonces a santo domingo otra vez porque los tígeres del licey germín mercedes los pocos turnos que tiene está bateando también tremendo cuatrocientos y tantos varios dobles y germín que se ha cometido un bate respetado en la liga está manteniendo su posición durante este año dos mil diecinueve dos mil veinte dentro del dentro del licey sorprendentemente juan francisco también está batiendo muy bien trescientos y tantos está batiendo juan francisco el caballo azul y ya se le ha visto un par de cuadrangulares en lo que va de campaña dos mil diecinueve dos mil veinte en el más debajo en el estánding no muy a la huella la posición de águilas y estrellas pero esto lo indica de que hayan hombres que se han mantenido bateando el lado de las estrellas lastimosamente el mundo sosa que había sido la principal pieza ofensiva del equipo se encuentra bajo una lesión y es uno de los jugadores que más respondido con el bate por el equipo de las águilas silvaeñas y ya finalizando las estrellas orientales el equipo que está en la disposición el punto luminoso hasta el momento son dos lewin díaz que ha tenido una muy buena actuación y finalmente además de días también el jugador sócrates brito que estaba llevando 300 también en esta liga usted puede poner debajo la descripción cuáles otros jugadores ustedes piensan que están bastante calientes y algunos así por decirlo por usted puede ayudarnos y poner debajo también lo que usted crea que son importantes que han apoyado la ofensiva de sus respectivos equipos hasta que este vídeo suscríbase y disfrute de más contenido que tenemos en nuestro canal de youtube